Vecinos de la tenencia de Santa María tomaron el Palacio Municipal de Morelia, a la vez que realizaron cierres a la circulación vehicular en vialidades aledañas. Esto en protesta por la intervención del Ayuntamiento Capitalino en la selección de los representantes de la Junta Local de Agua Potable de las Colonias Unidas del Sur, órgano que atiende la prestación de servicios a los asentamientos en la zona del sur del municipio, en particular de la tenencia de Santa María. Lo que va a hacer es hacer crecer el monte económico para ellos poder operar. Inclusive ya tenemos claro que a través de sus consejos territoriales con los que están participando, pues ya están empezando a operar en una campaña política. Entonces, esta situación que a nosotros es meramente subsanar una necesidad vital y diaria y el principal de los derechos humanos, él ya lo está convirtiendo en un tema meramente político y de operación política. Y eso los vecinos de la tenencia de Santa María no lo vamos a permitir. Los inconformes se apostaron en el Palacio Municipal, donde interrumpieron las actividades, además de bloquear el paso de vehículos en las intersecciones de las calles Allende y Quintana Roo, Allende y Galeana y Rayón y Aldama. Amagaron con mantener la movilización y extender el cierre al paso vehicular, en caso de no recibir satisfacción a sus demandas en el corto plazo. La protesta se desarrolló sin incidentes, con la salvedad de trabajadores del municipio que pretendieron extraer de las oficinas bolsos, documentos y otros artículos, pese a que el sitio se encontraba tomado, lo que derivó en un reclamo de los manifestantes. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín.